El desarrollo personal es el que nos permite sentir que avanzamos en nuestras vidas hacia el logro y consolidación de metas importantes, independientemente de que el solo hecho de ser personas nos aporta un valor esencial, nuestra necesidad de trascender nos lleva a perseguir constantemente un estado de bienestar que se exprese en mejores habilidades, capacidades en el trabajo e integración con los demás. Parecería contradictorio, pero la comisión de errores acompaña en la búsqueda del desarrollo y son parte integral del mismo siempre y cuando aprendamos de ellos. Los errores pueden ser de diferentes tipos, entre ellos los microerrores, que son los que menos consecuencias tienen y los puede cometer cualquier persona. Los grandes errores, donde entran factores como la baja educación y torpeza que tienen algunas personas para relacionarse con los demás, tienen consecuencias más serias que las anteriores, y los megaerrores, que son aquellos cuyas consecuencias negativas son irreversibles y que impactan a varias generaciones como, por ejemplo, los que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las recomendaciones se encuentran el desarrollar una actitud humilde para aprender de los errores en vez de negarlos o culpar a los demás. Investigar sobre las opciones que tenemos para recuperarnos rápido de las consecuencias negativas de haberlos cometido. Saber que no somos menos que los demás por el hecho de equivocarnos, mantener el respeto a nosotros mismos nos ayudará a recuperarnos más rápido. Identificar las situaciones de la vida donde nos equivocamos con mayor frecuencia, nunca ignorar los errores, pero lo más importante es que siempre debemos asumir las consecuencias. Como decía el pensador Confucio, las personas que cometen errores y no los corrigen, cometerán cada vez más errores mayores. Podemos prevenir los errores, pero si los cometemos, aprendamos la lección.